Nos comunicamos en base a símbolos Cuando un ser concibe su espíritu, este tiene grabado en sus cristales las fórmulas universales básicas Estas fórmulas es el ADN del universo El espíritu no necesita aprender, recordar o asimilar Él ya lo tiene innato, a diferencia del alma que sí necesita aprender, experimentar, asimilar o instruirse Nosotros, los seres superiores y divinos, nos comunicamos con los canalizadores del planeta a través de símbolos Y estos son interpretados con el vocabulario existente que se encuentra en la memoria del ser Quien está interpretando y traduciendo los símbolos es el espíritu El cual los plasma adecuadamente en el lenguaje que encuentra Sacando de éste lo necesario para comunicarse correctamente Estos símbolos son exactamente iguales a los círculos de los cultivos Y a los que encontrarán futuramente en la ciudad de Atlántida Si decimos que es el espíritu que los interpreta Ustedes se estarán preguntando ¿Por qué no lo estamos logrando? No lo están logrando porque muchos de los investigadores Científicos y estudiosos Tienen que realizarlo a través del espíritu Y no a través de la intelectualidad que pertenece al alma Si ellos interpretaron los círculos de los cultivos Con los sentidos internos o superiores No cometerían errores Porque sería el espíritu quien los guiaría a hacer una lectura elevada y cósmica Pero ellos insisten en interpretarlos con el conocimiento planetario e intelectualizado Y éste no es suficiente Entonces, las personas que canalizan ¿Se comunican en forma parcial con los seres de la luz? Sí Los canalizadores se ajustan al conocimiento que obtuvieron de todas sus vidas anteriores En tu caso, tu especialidad es el conocimiento humano Psicología y filosofía Siempre lo fuiste Eso te indica para un trabajo de la misma índole Nuestra comunicación contigo No puede abrazar la ciencia, la matemática o la tecnología Eso se debe o no a que te falte capacidad para hacerlo Es porque en tu archivo cerebral No existen las fórmulas que necesitamos Para que puedas entendernos Por esta razón, cada uno canaliza En la especialidad que pertenece De esta manera, ustedes pueden obtener el conocimiento universal Cuando se encuentren en la ciudad interna El conocimiento que aprenderán Abarcará un contexto mayor Queremos decir que ya no habrá especialidades Todos sabrán todo ¿Cómo trabajan con los canalizadores? A veces pasan cielos delante de ustedes Y no lo saben reconocer Es una pena que muchos seres Sea por ellos mismos O por consejos familiares O de otras personas Que hayan cerrado sus canales No creen en lo que reciban O tal vez dejan Que otros los aconsejen inadecuadamente O por falta de carácter Personalidad y conocimiento En el camino del despertar Influyen su energía para la negación De su despertar Las canalizaciones tienen esta característica No se pueden comprobar bajo ningún parámetro terrenal Pero sí se pueden catalogarlas En positivas o negativas Y reconocerlas por su causa y su efecto Se podrán clasificar también Por la frecuencia alta o baja Y por su estilo en los mensajes O enseñanzas que se recibe Encausándolos por ello Al yo material Al yo interno Al yo superior Al yo divino O al yo sublime Las canalizaciones recibidas Hoy en día Por miles de personas No son para hacerlas Una creencia, religión O elevarlas en un altar Y considerarlas como La única verdad absoluta Las canalizaciones que llegan a ustedes Son para extraer de ellas Lo que más necesita el alma Y si los conducen Hacia el camino correcto Donde el alma aprende a superar positivamente Las vicisitudes de la vida Los instruye a través de ellas Para ser mejores personas Les enseña a trabajar Y a transmutar las emociones negativas Enferma Y los conducen hacia el despertar de la conciencia Entonces La canalización cumple su cometido Ayudarlos A elevar la frecuencia energética A través del conocimiento El entendimiento Y el amor Conduciéndolos amorosamente Hacia el camino de regreso Saber y mantener Una canalización estable y positiva Significa para el canalizador Una vida sana y equilibrada Tanto del cuerpo material Como del cuerpo psíquico Debe tener sus emociones En armonía y paz Tiene que trabajar constantemente Superándose a sí mismo Y en todo lo que lo rodea El canalizador Debe saber Que su vida tiene que ser congruente Y de mucha responsabilidad Ha de vivir una vida casi retirada Sin vicios Materialismo Y deseos caprichosos del ego Ser oportuno entre lo que se recibe Se transmite y se vive Ser coherente Tener la conciencia muy clara De saber Que es su misión terrenal Y que es un trabajador De la fuerza positiva universal No dejarse embaucar por la ambición La codicia y la ganancia Porque esto significa El término de su trabajo Y la oscuridad de su alma Y por último Mantenerse firme E inquebrantable En el camino de la elevación espiritual Esta es la manera Como el canalizador Mantiene Sus energías Pensamientos del alma Elevados Al vivir de esta forma El canalizador Jamás permitirá La entrada De entidades Densas Y de baja frecuencia O permitirá Que entidades Jueguen O se burlen de él Porque al tener Sus energías Constantemente elevadas Las entidades De baja frecuencia No pueden vivir En la luz Que emite su alma El canalizador Que vive de acuerdo A las normas universales Y cumple A cabalidad Su cometido Se sentirá Muy seguro Porque nunca dudará Que su canalización Proviene De las altas frecuencias Y de los seres De luz y amor De las altas frecuencias